Bueno, te lo anticipamos. No en Ciudad de Buenos Aires y no en Neuquén, pero en el resto del país sí se celebra el Día del Trabajador del Estado y esto impacta sobre las clases y sobre algunos hospitales también y la administración pública en general, ¿no? Estamos obligados, Lauri, a armar un poquito el mapa del día porque no todo es igual en todos lados, ¿no? Exactamente. Es el Día del Empleado Municipal, como bien decía Milba, pero, por ejemplo, el Gobierno de la Ciudad tiene su propio día, que es en el mes de noviembre, del empleado del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, por eso es que no arriere y lo mismo pasa en la provincia de Neuquén. ¿Qué no hay hoy? A hospitales nacionales por justamente el Día del Trabajador Municipal, servicio de guardia solamente es lo que funciona el sistema previsto para los feriados. Universidades nacionales cerradas, hoy no hay clases, los bancos están abiertos, los bancos son, salvo los que son públicos, pero son de índole privado y no están adheridos a este régimen. La FIP está cerrada, solamente las gestiones online y las del Sede Central y todas las delegaciones, no vayas a la FIP a pedir la clave fiscal hoy porque no te la van a dar. La ANSES también está cerrada, no vayas a hacer ningún trámite porque no te van a atender. PAMI tampoco te va a atender, solamente el número de emergencias, que es el 139. El RENAPER, si pensás sacar el documento, el DNI, el pasaporte, hoy no es un buen día para ir porque solamente funcionan los puestos en los shopping, en los aeropuertos y en las terminales de ómnibus. Es el único lugar donde funcionan. Bien, Laurita, buen dato para tomar en cuenta y para quien no lo memorizó, va a la página web y ahí tiene todos los detalles. Y ahí están todos los detalles. Reiteramos, en Capital Federal todo funciona con normalidad y en Neuquén también, según informamos. Exactamente. Reiteramos, en Capital Federal todo funciona con normalidad y en la página web. Gracias por ver el video.